Jesús decía a sus discípulos El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra Sea que duerma o se levante de noche y de día La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga Y al fin grano abundante en la espiga Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz Porque ha llegado el tiempo de la cosecha También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra En la medida en que ellos podían comprender No les hablaba, sino en parábolas Pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo Hoy estamos conmemorando con toda la Iglesia Haciendo memoria de este santo Santo Tomás de Aquino Religioso, dominico Que nació allá en Italia Más o menos a comienzos del siglo XIII Y que nos ha dejado a la Iglesia Un enorme legado de sabiduría filosófica, teológica Que ha servido y sigue sirviendo de enseñanza Para nuestra vida espiritual Y para enriquecer con su lectura Nuestro encuentro con Dios Y en este día Se nos presenta una palabra De Dios que yo diría Es como muy peculiar Porque Si escuchamos la primera lectura Vieron que se presenta una historia Que podríamos decir es escandaloso Es realmente Fíjense Fíjense Es el mismo El mismo El rey mismo Del pueblo de Dios Que comete varias faltas Adulterio Mentira Traición Homicidio Abuso de poder Como una lista Grande de faltas Que se nos presentan hoy Pero Además El relato tiene un gran impacto O sea Las faltas del rey Tienen un gran impacto En los otros personajes Que aparecen Porque El rey David Al provocar La muerte de Urias Hace gala De un profundo egoísmo La necesidad De satisfacer Sus propias necesidades Parece como no tener límite Y lo lleva incluso A terminar con la vida De otra persona Pero que me dicen ustedes De ese otro personaje Que aparece Joao Que termina Ejecutando Con éxito El ciego plan Que se le ordena Que tiene que hacer Y Betzabé Betzabé De la que por cierto Bien poco habla el texto Esposa De otro Y terriblemente Elegida por el rey Para participar En un movimiento De fatal desenlace Que termina Con la vida De su propio esposo Y hasta el propio esposo Urias Fíjense Que de forma Impresionante Termina siendo Mensajero Y por tanto Cómplice De su propia muerte A través de una carta Que hace llegar A Joao O sea Es algo Podríamos decir Terrible Bueno Pero eso no es raro En la Biblia En la Biblia Podríamos decir Que aparecen Las luces Y las sombras De toda la historia sagrada Hoy parece que prevalecen Las sombras Pero también hay luces David David El que no había querido Matar al rey Saúl Que lo perseguía Injustamente Ahora cuando Él es rey Después de Abusar De esa situación Privilegiada Tomando a la mujer De Urias Mata A Urias Para que no se descubra Su pecado En la Biblia Aparecen muchas historias Tristes Y aparecen muchas historias De pecado De traición De adulterio De perversión De locura De avaricia Realmente aparecen En la Biblia Todas las llagas De la humanidad En la Biblia Están Las llagas De la humanidad Así como En el cuerpo Crucificado De Cristo Están las llagas De nuestra miseria Por eso Tenemos que tener Cuidado también Porque Vieron Todas estas actitudes Que hoy escuchamos En la primera lectura A nosotros Personas Que vivimos En el siglo XXI Nos pueden parecer Como a veces Un poco lejanas Y tal vez Un poco ajenas Capaz que nos creemos Pertenecientes A otro prototipo Moral O ético Puede que hasta Nos sintamos A salvo De esta suerte De carencias Y de limitaciones Tan humanas Y sin embargo Si nosotros Miramos en profundidad Sufrimos También Muchas veces La ceguera De querer Satisfacer Nuestras necesidades Y ahí Quien está David El rey Como posible Es también Que nos descubramos Muchas veces Cobardes Por evitar El comulgar Con las maniobras Del poder Y ahí está Joab El otro personaje Y tampoco Tenemos que descartar La incapacidad Para darnos cuenta De las consecuencias Que tiene El no rebelarnos Y en su lugar Y en su lugar El someternos Como Betsabe Y nos haga perder Una parte tan querida De nosotros Y que Y que dócilmente A veces Nos mantenemos En la ignorancia Que poco Afinamos A veces Cuando hilamos Hasta el punto Que incluso Podemos Terminar Haciéndonos Cómplices De nuestras Diarias Mil y una Muertes Asombrosamente Parecidos A Urias Es por eso Que la Biblia No es un libro Para olvidarse De cómo es El mundo No es una especie De refugio La Biblia No es un escape Hay algunos libros Piadosos En la Biblia Hay algunos libros Espirituales Que presentan El encuentro Con Dios Como una especie De descanso Como una especie De escape De todo lo que nos rodea Cuando se habla De Dios Vieron como una especie De luz Amable Hermosa Y el encuentro Con Dios A través de la oración Que es el encuentro Con esa luz Con esa paz Ahí Hay algo que es cierto Y es bueno Pero el encuentro Con Dios No es la búsqueda De una bondad Dejando atrás Los problemas De esta tierra Porque entonces Cuando volvemos De esa oración A nuestra vida Nos encontramos Con los mismos problemas Que teníamos Y en ese caso Dios estaría Obrando como una especie De droga Una droga Que uno toma Se siente bien Y luego Se pasa El efecto De la droga Y uno se encuentra Que sigue Igual de pobre O lleno de problemas O igual de enfermo Que al principio Entonces Dios No es una droga Si es Un compañero De camino Si es Un amigo Si Dios Es una sonrisa Dios también Es El señor De nuestra vida Dios es La luz De nuestra vida Pero Dios No es una droga Para que yo me escape Con esa droga Fuera de mis problemas Y por eso El libro Más real De este mundo Es la Biblia Cuando uno se encuentra Con batallas Cuando uno se encuentra Con sangre Traiciones Adulterios En la Biblia A mí me parece Que no podemos Ni debemos Tomar esa actitud Un poco infantil De decir Ay eso tan feo ¿Por qué lo habrán puesto ahí? Justo En la Biblia Porque sería lo mismo Fíjense Que decir Cuando miramos la cruz Decir ¿Y por qué hicieron ese Cristo Con esas heridas Y con esa sangre Y con esas llagas? Hay que encontrarse Hay que encontrarse Con las llagas De Cristo Y hay que encontrarse Con los problemas Y las historias Escandalosas De la Biblia Para también Descubrir A través De la misma Palabra de Dios Cómo Es En esa miseria Y en esas llagas Donde obra Dios ¿Qué sacaríamos nosotros Con un médico Que fuera experto En sanos? Y bueno Es bueno Para conservarle La salud A la que la tienen Pero a los que Acaso estamos enfermos ¿Qué? Si el hombre Es experto en sanos Fíjense Cómo luego Jesús Lo dice En algún lugar Del Evangelio No necesitan Médicos los sanos Sino los enfermos Entonces Dios viene A nuestras vidas No a ponernos Una medalla Porque somos buenos Ni a poner una medalla Porque seamos De los otros Sino que viene Como médico Verdadero Para heridas Verdaderas Y la primera lectura Que hemos escuchado Tiene todas esas Iniquidades Tiene todas esas Sombras de David Y de los demás Personajes Pero el salmo El salmo Que proclamamos Como que Vieron Deja las sombras De lado Y aparecen Las luces Mostrándonos El arrepentimiento Del mismo David Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa Compasión Borra mi culpa Lava de todo Mi delito Limpia mi pecado Entonces La Biblia Que nos muestra Con toda su crudeza El pecado Luego nos muestra Con toda claridad Como arrepentirse De ese pecado Y salir del pecado Para encontrarse Verdaderamente Con Dios Así la Biblia Habla como una medicina Obra como una medicina Leer la Sagrada Escritura Y meditarla Encontrar en ella Nuestras propias Debilidades Y problemas Para luego Enseñarnos Por la misma Sagrada Escritura De cómo Salir De esos problemas Desde luego ¿Esto para qué? Para que toda la Biblia Sane Toda nuestra vida Y sea también Esa semilla Que crece Sin darnos cuenta Dentro de nuestro corazón Hasta que llegue a ser Un árbol Tan frondoso Como el del grano de mostaza Que aparece En el Evangelio de hoy Bueno Que por intercesión De María La Virgen Madre de Dios Y de su esposo San José El Señor nos conceda Poner en práctica Esta preciosa enseñanza De hoy Teniendo presente Que la Biblia Es como la vida La vida Vista Por los ojos de Dios Y curada Por las manos de Dios Que así sea Subtitulado por Jnkoil